El sol, el número uno, el sol, nuestro sol, es el número uno, ¿dónde está? Vamos a buscarlo. Hoy es el mejor día y la forma perfecta para dejarlo. Otro día sí. Está muy limpio, no puedo. ¡Pero! 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 ¡Somewhere! ¡Pero! 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 La verdad es que el mejor momento de ver mi rey es hoy Porque sé que es hoy No me voy ¿Dónde estás? Vamos Me voy Está abajo Ahora 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 y eso es Chintra veneno químico tóxico y eso es Chintra veneno